Las coéforas, de esquilo, personajes, orestes, electra, clitemnestra, egisto, pilades, la notriz agilisa, el portero y el coro de las coéforas. La escena representa la plaza de Argos, al fondo el palacio de los Atridas. A un lado se ve el túmulo de Agamenón. Orestes, Hermes que habitas bajo la tierra, qué poder tal recibiste de tu padre. Sé mi salvador, ayúdame, te lo suplico. Por fin vuelvo a mi patria tras largo destierro, y hablo a mi padre en el túmulo que cubre su tumba, para que me oiga y me conceda lo que pido. De Inaco, el que me crió, es ofrenda esta trenza de caballo, y dolorosa ofrenda a este otro rizo. ¿Qué miro? ¿Qué cortejo de mujeres vestidas de negro es aquel? ¿Qué ha pasado? ¿Qué calamidad nueva ha caído sobre esta casa? ¿Vienen a traer a mi padre las libaciones que aplacan a los muertos? Eso es sin otra cosa. Parece me ver en efecto electra a mi hermana, que se adelanta con gran luto. Oh Zeus, concédeme vengar el asesinato de mi padre. Acúdeme, se me propicio. Pílades, apartémonos a un lado para que sepa yo de cierto cuál es la súplica de estas mujeres. El coro de las coéforas. Estrofa 1. De palacio me envían a traer estas libaciones, hiriéndome crudamente con mis propias manos. Ensangrentado tengo el rostro por las desgarraduras recientes que con las uñas me hice. Mi alimento es gemir siempre, y en los arrebatos de mis dolores hago jirones mis vestiduras. El negro peplo que cubre el pecho de las afligidas por destino malo. Antístrofa 1. He aquí que el terror, que eriza los cabellos y se revela en los sueños, y suflando en el sueño la cólera bruscamente durante la noche, terrible, ha suscitado gritos en el fondo de las moradas que penetraron hasta la estancia de las mujeres. Los intérpretes de ensueños, poniendo por fiadores a los dioses, han dicho que los que habitaban bajo la tierra están indignados y encendidos en furor contra los asesinos. Estrofa 2. Oh tierra, tierra. Aquella mujer impía me ha enviado para desviar con una expiación vana la desdicha. Más temo hablar. ¿Acaso puede rescatarse la sangre vertida? Oh lamentable hogar. Oh hundimiento de estas moradas. No más luz. Las tinieblas odiosas a los mortales han envuelto esta casa al morir sus amos. Antístrofa 2. Aquella veneración augusta, en otro tiempo invencible, omnipotente, inquebrantable, que entraba por los oídos y por la mente, no existe ahora. Hoy, todos tiemblan. La felicidad es diosa entre mortales y más que diosa, pero la justicia rápida llera a los unos en pleno día o más tarde les llega a los otros en el umbral de las tinieblas. Otros, en fin, son sepultados en sempiterna noche. Cuando la tierra nutricia ha bebido la sangre, no puede ya borrarse la mancha vengadora. El remordimiento terrible roe al culpable. Una vez violada la virginidad, no tiene remedio. Los ríos juntarían sus aguas y no habían de lavar la mano mancillada por el asesinato. A mí, los dioses me han obligado a vivir en ciudad donde no nací. Me han echado en servidumbre, lejos de los techos paternos. Sean los que por violencia han venido a ser dueños de mi vida, justos o injustos, según les conviniere. Yo tengo que reprimir la indignación amarga de mi corazón. He aquí que, en mi dolor oculto, baño mis vestiduras de lágrimas por el triste destino de mis señores. Electra. Mujeres esclavas, fieles siervas de esta casa. Ya que me acompañáis en esta súplica, dadme consejo. Al verter en esta tumba las libaciones funerarias, ¿qué palabras he de pronunciar? ¿Cómo he de rogar a mi padre? He de decir que me llego al esposo amado de la esposa querida, de mi madre. Nunca me atreveré a ello, y no sé qué decir al verter esta libación en la tumba de mi padre. ¿Le diré que debe volver bien por mal como es uso entre los hombres que ofrecen dones a los que ellos se los hacen? ¿O muda y sin honor alguno, ya que degollado fue mi padre, he de retirarme luego de haber vertido las libaciones como en expiación de un crimen y lanzado el vaso detrás de mí apartando de él los ojos? Aconsejadme, oh amigas, porque todas tenemos un mismo oído en estas moradas. Nada ocultéis, por temor en lo profundo de vuestro pecho. Porque lo que ha resuelto el destino ha de suceder, tanto para el hombre libre como para el esclavo, pues no hay mortal que se libre de su destino. Habla, pues, si algo mejor tienes que aconsejarme. El coro de las coéforas. Respetuosa del túmulo de tu padre, como de un altar, te diré mi pensamiento ya que lo mandas. Electra. Habla, pues, si respetas la tumba de mi padre. El coro de las coéforas. Al verter libaciones, di plegarias por los que se le mostraron benévolos. Electra. ¿A qué amigos nombraré? El coro de las coéforas. A ti misma en primer lugar, y a todo el que odie a Gisto. Electra. ¿He de hacer, pues, votos por mí por ti? El coro de las coéforas. Bien has dicho ciertamente, y bien me entendiste. Electra. ¿Y qué nombre añadiré a los nuestros? El coro de las coéforas. Piensa en Orestes, que está ausente. Electra. Justo y sabio consejo me das. El coro de las coéforas. Piensa ahora en los culpables, en la degollación de tu padre. Electra. ¿Qué he de decir? No sé, enséñamelo. El coro de las coéforas. Desea que llegue hasta ellos un dios o un hombre. Electra. ¿Hablas de un juezo de un vengador? El coro de las coéforas. Desea claramente que haya de ser alguien que a su vez los degüelle. Electra. ¿Puedo justamente dirigirte al plegar y a los dioses? El coro de las coéforas. ¿Cómo no ha de permitirse volver al enemigo mal por mal? Electra. Grande mensajero de los dioses superiores e inferiores. Óyeme, Hermes Subterráneo. Hazme saber que los demonios han oído mis preces. Los que velan por las moradas paternas. Y que también la tierra me ha oído. La que todo lo engendre y cría. La que todo después lo recoge. Y yo, al verter estas libaciones expiatorias a los muertos, digo invocando a mi padre. Ten compasión de mí y de mi Orestes querido. Y haz que se nos devuelva el hogar nuestro. Porque ahora vagamos, vendidos por nuestra madre, desde que puso otro hombre en tu lugar, a Egisto, que tuvo parte en tu degollación. Yo soy sierva. Y Orestes privado de tu hacienda está desterrado. Mientras que en su insolencia, gozan ellos impunes del fruto de tus trabajos. Suplícote para que Orestes dichosamente vuelva. Y tú, padre, concédeme lo que te pido. Dame que valga mucho más que mi madre y obré mejor. He aquí nuestros votos. A nuestros enemigos deseo que tu vengador se presente. Muertos sean a su vez tus asesinos como es justo. Uno a mis preces estas imprecaciones funestas que contra ellos grito. Desde lo profundo del Hades, envíanos toda prosperidad. Con ayuda de los dioses, de la tierra, de la justicia victoriosa. Después de estos votos pierdo estas libaciones. Vosotras, lanzad lamentaciones y cantad el peán fúnebre. El coro de las coéforas. Prorrumpid en sollozos por el amo, digno de vuestros lamentos, en tanto que se derraman las libaciones, en honor del que defienda al bueno contra el malo y aparta de nosotros la odiosa mancha. Escucha, escucha, oh venerable, oh rey, escucha mis preces en las tinieblas donde tu alma yace. Ay, ay de mí, oh dioses. ¿Qué héroe diestro en el uso de la lanza rescatará tu vivienda? ¿Un escita? ¿Un ares que con las manos tienda en el combate el arco curvo o echando la cabeza coja por el puño blandiéndola la espada? Electra. Ya posee mi padre esas libaciones que el suelo absorbido. Mas escuchadme atentas ahora. El coro de las coéforas. Habla, mi corazón se estremece temeroso. Electra. Veo ahí una trenza de cabellos cortada sobre esa tumba. El coro de las coéforas. ¿Es tu nombre o de una doncella de amplio cinturón? Electra. Fácil es adivinarlo. El coro de las coéforas. ¿Cómo he de saberlo por ti, siendo de más edad? Electra. Nadie sino yo hubiera cortado esta trenza. El coro de las coéforas. Aquellos a quienes convendría cortarse los cabellos en señal de luto son en efecto enemigos. Electra. Esta trenza sin embargo es parecidísima. El coro de las coéforas. ¿A los cabellos de quién? Quiero saberlo. Electra. Es parecida a mis propios cabellos. El coro de las coéforas. ¿Será ofrenda secreta de Orestes? Electra. Ciertamente, estos cabellos en todo son semejantes a los de Orestes. El coro de las coéforas. ¿Cómo hubiera osado llegar hasta aquí? Electra. Ha enviado esta trenza, tras cortarla en honor de su padre. El coro de las coéforas. Lo que me dices no me causa menor llanto, sin nunca de poner los pies en este suelo. Electra. A mí también me invade el pecho una gran turbación, y siento el embate de un amargura que es como una flecha disparada. Inagotables y abrasadoras lágrimas fluyen de mis ojos como un torrente cuando miro esta trenza. No puedo creer que pertenezca a algún otro ciudadano. Ciertamente, no le ha cortado de su cabeza la matadora, mi madre, aunque tal nombre no merezca, por su odio impío contra sus hijos. Mas, ¿cómo podría saber si este ornato viene en verdad de Orestes, el más amado de los hombres para mí? Ay, no lo sé. Y me dejo llevar por la esperanza de que estos caballeros tengan voz favorable como de mensajero. No me agitarían pensamientos discordes. Sabría con certeza de quién es esta trenza, y la rechazaría si ha sido cortada de cabeza enemiga. Si al contrario procede de mi hermano, la consagraría en nuestro dolor común, a la tumba paterna, como ornamento y honor. Mas invoquemos a los dioses que todos lo saben, mientras las olas nos sacuden como a marineros. Y si hemos de ser salvos, brote de tan flaco germen un árbol de profunda raíz. He aquí otro indicio, huellas semejantes a las de mis pies. Dobles son estas señales, suyas y de un compañero. Talones y dedos tienen la medida exacta de los míos. ¡Qué desfallecimiento! ¡Qué turbación siente mi alma! Orestes, pida a los dioses que tan felizmente acojan tus demás votos como estos. Electra, pues, ¿qué he obtenido de la voluntad de los dioses? Orestes, viendo estás a los que tanto tiempo ansiaste. Electra, pues, ¿sabes tú quién es el mortal que deseo? Orestes, sé que esperas a Orestes con ardor. Electra, ¿y en qué se han cumplido mis anhelos? Orestes, Orestes soy, no busques amigo mejor. Electra, oh extranjero, ¿es que quieres tenderme un lazo? Orestes, contra mí mismo en tal caso lo tendería. Electra, ¿quieres tal vez burlarte de mis penas? Orestes, de las mías burlárame entonces. Electra, así pues, eres Orestes, con Orestes estoy hablando. Orestes, a él mismo le ves, más te cuesta trabajo reconocerme. Y sin embargo, cuando viste después en esta tumba, la trenza de cabellos de tu hermano, tan semejantes a los tuyos, cuando me diste las huellas de tus pasos con las mías, el gozo te arrebató y a mí mismo me creías ver. Trae esa trenza al lugar de donde la corté. Mira esta tela que tejieron tus manos y las figuras de animales que en ella tejió tu lanzadera. Alégrate sin ceder a los transportes del júbilo. Ya sé que nuestros allegados son nuestros enemigos crueles. Electra, oh cuidado, el más querido de las moradas de tu padre. Llorada esperanza de un germen salvador. Tu esfuerzo te devolverá la casa paterna. Oh, dulza mis ojos, tú que tienes cuatro partes de mi corazón. Porque padre te he de llamar, y tuyo es el amor que a mi madre tenía, ya justamente odiosa para mí, y a mi hermana cruelmente sacrificada. Hermano fiel serás para mí, tú que vienes solo en mi auxilio. Con nosotros estén la fuerza y la justicia, y Zeus el mayor de todos los dioses. Orestes. Zeus, Zeus, contempla esto. Mira la raza del águila, privada del padre y ahogada en los lazos de la víbora horrible. Roe el hambre a los huerfanillos que no pueden cazar como el padre, ni abastar a las necesidades del nido. Míranos, a Electra y a mí, hijos sin padre, y echados los dos de la casa. Si abandonaras a los hijos del que tan ricos sacrificios te ofreciera, ¿qué manos semejantes te rindieran en lo sucesivo los sacros honores? Una vez extinta la raza del águila, ¿por quién enviarías a los mortales tus augurios verídicos? Si todo el árbol real sabrás hasta las raíces, no se podrá adornar con ramas tu altar en los días de los sacrificios. Acúdenos. Levanta de su caída esta casa que en verdad parece ella derrumpada para siempre. El coro de las coéforas. Oh hijos, oh salvadores del hogar paterno, callad. Oh hijos, que nadie os oiga y vaya hablando sin reservas a denunciarlo todo ante los que mandan. Quieran los dioses que un día los vea muertos, a través del humo oloroso de la pira. Orestes. No, ciertamente. El todopoderoso oráculo de Loxias nomará traición. Él, que me ha mandado afrontar este riesgo, incitándome a ello en voz alta y amenazándome a estalar mi corazón ardiente con terribles desdichas, si no vengaba la muerte de mi padre en sus asesinos. Matándolos como mataron y los castigaba por haberme arrebatado mis bienes. Dijo que entonces sufriría y me agobiarían males horribles. Anunció que a los mortales les abrumarían cuantas calamidades hay que pagar a las erinis irritadas. Y que por mi parte, me vería presa del mal que roería mis carnes. Devoraría con sus dientes feroces mi naturaleza primera, me volvería decrépito y me blanquearía el cabello. Y profetizaba otros saltos de las erinis por la sangre de mi padre y que él flecharía su mirar flamígero desde el fondo de las tinieblas. Porque el dardo sombrío que lanzan los muertos, cuando los padres han sido presa del crimen y la rabia y los terrores nocturnos, agitan, turban y arrojan al miserable de la ciudad con látigo de hierro. No les licitó al hombre mancillado participar de la crátera y de las libaciones vertidas. Rechazado se ve de los altares por la oculta ira de su padre. Nadie la coge. Todos le desprecian y muere mucho después, sin amigos y consumidos por un destino lamentable y horrendo. Ciertamente, hay que dar fe a tales oráculos. Aún sin creer en ellos, cumpliera yo mi propósito. Razones innumerables me impulsan. El mandato de un dios, la profunda pena de mi padre y por encima de todo mi propia indigencia. No he de soportar, en fin, que los más ilustres ciudadanos, que valerosamente derribaron a Troya, estén sometidos a dos mujeres, pues Egisto tiene alma de mujer. Sin nada ocurre, pronto ha de saberse, y con claridad. El coro de las coéforas. Oh grandes moiras, cúmplase todo con ayuda de Zeus según la justicia. Castiga la lengua enemiga, una lengua enemiga. Reclame la justicia en alta voz, lo que se le debe. Golpe mortal por golpe mortal. Sufra las consecuencias del crimen el que lo cometiera. Tal es la máxima antigua. Orestes, estrofa 1. Oh padre que has sufrido males terribles, ¿qué de decirte y qué de hacer para que brille la luz en las tinieblas y llegue desde aquí, bajo tierra, a tu fúnebre lecho? Saludos y lágrimas son los únicos honores tributados a los atridas, a los antiguos señores de estas moradas. El coro de las coéforas. Estrofa 2. Hijo, la mandíbula voraz del fuego no destruye el espíritu del que murió. Y su cólera estalla después de la vida. Gime el muerto y se reconoce al asesino. El justo duelo de los antepasados de los padres impulsa por doquiera a los hijos a la venganza. El Ectra. Antístrofa 1. Oye también. Oh padre, mis lamentos amargos. Te llora el fúnebre gemir de tus dos hijos. Míralos sobre tu tumba, suplicantes y desterrados ambos. No más gozo sin dolor para ellos. No hay remedio a su miseria. El coro de las coéforas. De tales lamentos puede un dios y le place, suscitar clamores de júbilo. En vez de fúnebres cantos, el himno de victoria puede traer de nuevo a las moradas reales al amigo que viene a reunirse con nosotros. Ectra. Estrofa 3. Plugiera a los dioses que ni león, oh padre, hubieses caído al bote de lanza de algún licio. Gloria hubieras dejado en tu casa y legado a tus hijos una vida digna del or. Y tú tendrías un alto sepulcro, honor de tu raza, en el continente. Al otro lado de los mares. El coro de las coéforas. Antístrofa 2. Caro a tus amigos muertos gloriosamente contigo, ilustre bajo tierra, rey venerable, fueras ministro de los grandes tiranos subterráneos. Porque reyeras mientras vivías entre los que mandan a los hombres con ayuda del cetro. Y ese es donde el destino. Electra. Antístrofa 3. Mas, oh padre, no fuiste muerto al pie de las murallas de Troya, entre tantos otros tomados por la lanza, y no debías tener sepultura a orillas del escamandro. Porque no murieron antes los que mataron, para que él hubiese llegado a saber lejos su muerte exento de desgracia. El coro de las coéforas. Lo que deseas en tu dolor, oh hija, es algo de más precio que el oro, mayor que la felicidad de los hiperborios. Mas sea aquí que el doble látigo silba horriblemente. Bajo tierra están nuestros protectores. Y las manos de nuestros amos no están limpias de tan odiosos crímenes. No tienen los hijos más que una empresa grande por acabar. Electra. Estrofa 4. Tus palabras han penetrado en mi oído como una flecha. Zeus, Zeus, bruscamente envías del Hades la tardía venganza que siga al crimen de los perversos y que a los mismos allegados hiere. El coro de las coéforas. Estrofa 5. Quieran los dioses que yo lance pronto el aullido lúgubre por el hombre degollado y la mujer muerta. ¿Para qué ocultar lo que respira en mi corazón? Mi cólera profunda y mi odio reconcentrado sostentan en mi faz. Orestes. Antístrofa 4. Ay, ay. ¿Cuándo ha de bajar la mano Zeus omnipotente para herir ambas cabezas? Reconozca esta tierra tu poder. Justicia pido contra la iniquidad. Oídme, dioses subterráneos. El coro de las coéforas. Es ley que la sangre vertida en asesinato clame por otra sangre. Erinnis lanza gritos de muerte. Da muerte al que ha dado la muerte. Electra. Estrofa 6. ¿Dónde están? ¿Dónde están las potencias que mandan a los muertos? Ved, oh execraciones omnipotentes de los muertos degollados. Ved los tristes despojos de los atridas, arrojados de su casa. ¿De qué lado volverse, oh Zeus? El coro de las coéforas. Antístrofa 5. Todo mi corazón está quebrado por tales lamentos. Apenas queda esperanza. Y mi alma se ensombreza al oír palabras tales. Mas de nuevo se disipa mi dolor al ver tu esfuerzo, y todo en lo porvenir me parece hermoso. Orestes. Antístrofa 6. ¿Qué más diremos? ¿Es necesario recordar los males con que nos abrumara nuestra madre? Odios hay que se aplacan, mas no estos. Implacable como lobo hambrientos mi cólera contra mi madre. Electra. Estrofa 7. Como Ares ha herido, o como mujer cisia, ávida siempre de combates. Se ha podido ver a su mano, descargar por todas partes múltiples golpes de cerca y de lejos y redoblarlos. Cada golpe repercute miserablemente en mi cabeza. Orestes. Estrofa 8. Has dicho toda la infamia del crimen, desgraciado de mí, que por mis manos y con ayuda de los dioses ha de expiar la vergonzosa muerte de mi padre. Mátela yo y muérame luego. Electra. Antístrofa 7. Para que lo sepas, le ha despedazado. Y después de tratarle así, le ha sepultado. Para llenar de dolor insufrible tu vida. Ya sabes cuál ha sido el lamentable fin de tu padre. Orestes. Me has revelado el destino de mi padre. Electra. Antístrofa 8. Y a mí me tenían alejada. En desprecio y abyección, me echaban de casa como un perro vil, más amiga de lágrimas que de risas y sin más júbilo que el de ocultar mi duelo y mis quejas. Retenga tu mente lo que acabas de oír y entre por los oídos hasta el sosegado lugar de las ideas. Ya que así obraron, que tu cólera te diga lo que todavía está por hacer. Para acabarlo todo, es necesario un rencor impensible. Orestes. Estrofa 9. Te invoco, padre. Ayuda a tus hijos. Electra. Y yo con lágrimas mías te invoco. El coro de las coéforas. Y toda nuestra muchedumbre también te clama. Escúchanos. Vuelva la luz. Danos ayuda contra nuestros enemigos. Orestes. Antístrofa 9. Luche Ares con Ares. Venganza contra venganza. Electra. Oh dioses, dad la victoria a lo que es justo. El coro de las coéforas. Sobrecogido estoy de terror al oír tales imprecaciones. Lo que es fatal resuelto está desde hace tiempo. Todo acaezca según sus votos. Estrofa 10. Oh miserias de esta raza. Oh herida sangrienta date. Oh duelos terribles y lamentables. Oh dolores sin término. Antístrofa 10. Oh males incurables de este hogar, no causados por otros, sino por los que en él habitan y prolongan por sí la discordia sangrienta. Es el himno de las diosas subterráneas. Oh dioses felices del Hades, oíd las preces de estos hijos y concededles ser vencedores. Orestes. Oh padre, a ti que no has muerto como rey te suplico, dame que llegue a mandar en tu casa. Electra. Y yo padre, te suplico que me salves de la terrible muerte que ha de tener Egisto. Orestes. Así, los hombres te podrán ofrecer las refacciones fúnebres acostumbradas. Si no, entre los convidados, te quedarás menospreciado y vil en las llamas de las piras que abonan la tierra. Electra. Y yo, de las moradas paternas te traeré en libaciones nupciales todas mis riquezas. Yo honraré lo primero su tumba. Orestes. Oh tierra, devuélveme a mi padre para que presencie la lucha. Electra. Oh perséfone, danos valor invencible. Orestes. Acuérdate padre del baño en que te degollaron. Electra. Acuérdate de la reten que te mataron. Orestes. Padre, no te oprimieron cadenas de bronce. Electra. Sino vergonzosamente un velo traidor. Orestes. ¿No te irritan semejantes baldones, oh padre? Electra. ¿No alzarás la carísima frente? Orestes. Manda la justicia para que luche por los tuyos o devuélveme los golpes que recibiste, si después de vencido quieres ser vencedor a tu vez. Electra. Oye mi últimas preces, oh padre, y mira a tus hijos tiernos al lado de tu sepultura. Apiádate de tu hija y del varón de tu raza. No dejes que se extinga la posteridad de los pelópidas. Así no desaparecerás aunque hayas muerto, pues los hijos salvan el renombre de los muertos como los corchos mantienen a flote las mallas de la red. Escúchame. Por causa tuya corren estas lágrimas. Y a ti mismo te salvarás si acoges mis preces. El coro de las coéforas. No hay que empregar tan prolongadas lamentaciones en honor de esta sepultura y de este no llorado destino. Tú harás lo que falta. Ya que estás resuelto a obrar, tienta al demonio de la fortuna. Orestes. Así será. Mas no está fuera de lugar que investiguemos por qué causas envió ella estas libaciones. Y por qué quiso reparar con tardíos honores el crimen irreparable. Miserable don es este para un muerto insensible. No puedo darme cuenta de lo que significan estos presentes tan por bajo del crimen. Dar cuanto se tiene por la sangre vertida de un solo hombre es trabajo inútil. Tal es mi pensamiento. Pero si lo sabes, dime lo que anhelo saber. El coro de las coéforas. Hijo, lo sé, porque allí estaba yo. La impía mujer ha enviado estas libaciones agitada por el terror de los sueños de la noche. Orestes. ¿Conoces ese sueño? ¿Puedes referírmelo con claridad? El coro de las coéforas. Le pareció a lo que dijo que concebía un dragón. Orestes. ¿Cómo acababa su relato? El coro de las coéforas. Acostado estaba el dragón entre pañales, como un niño. Orestes. ¿Y de qué se nutría el monstruo recién nacido? El coro de las coéforas. En sueños, ella le daba el seno. Orestes. ¿Y cómo el horrible monstruo no hirió aquel seno? El coro de las coéforas. La sangre sorbió mezclada con la leche. Orestes. No es vano tal sueño. Su marido se lo envió. El coro de las coéforas. Ha comenzado a gritar, aterrorizada por el sueño. Las antorchas extintas durante la noche se han vuelto a encender y han corrido en muchedumbre por las moradas a la voz de la reina. Y ella ha enviado enseguida estas libaciones fúnebres, con la esperanza de que lleven remedio seguro a su mal. Orestes. Suplico a esta tierra y al túmulo de mi padre para que tal sueño se cumpla por mí. Tal como lo interpreto, casa con la verdad. En efecto, la sierpa ha salido del mismo vientre que yo y envuelta ha sido en los mismos pañales. Ha sorbido los senos que me han criado y ha mezclado la sangre con su leche. Y en su terror, mi madre ha gemido por tan terrible mal. Así como ha amamantado a un monstruo inmundo, así ha de morir por la violencia. Yo soy quien ha de matarla. Vuelto dragón, como el sueño lo revela. Te hago juez de la interpretación del prodigio. El coro de las coéforas. Así sea. Mastía a tus amigos si otros han de ayudarte en la acción o si han de permanecer inertes. Orestes. Sencilla es mi respuesta. Quiero que Lectra retorne a la casa y le ruego que oculte mis propósitos. Con astucia mataron al hombre venerable. Con astucia morirán también y serán cogidos en el mismo lazo. Como lo predijo el rey Apolo Loxias, adivino infalible. Yo, como extranjero, con carga de equipajes distintos, llegará a las puertas del patio interior como huésped y compañero de guerra. Con pila de solamente. Antiguamente. Ambos hablaremos lengua parnesida con acento focio. Ciertamente, ningún guarda de las puertas nos recibirá benévolo. Porque toda la mansión perturbada está por la cólera de los dioses. Pero allí seguiremos, para que algún transeúnte diga al vernos ante la casa, ¿por qué echar del umbral un suplicante? Si está Egisto, no ha llegado a saberlo. Mas si pasado el umbral de las puertas interiores, hallo Egisto sentado en el trono de mi padre. O si para hablarme se me acerca y me mira, tenedlo por cierto antes de que haya dicho. Extranjero, ¿de dónde eres? Le mato repentinamente. Traspasándolo con el acero. La erinis del asesinato, ahí talla de sangre, la beberá por tercera vez. Ahora tú, Electra, mira bien lo que ocurre en la casa. Para que todo ayuda a nuestro propósito. Vosotros contened la lengua. Callaos o hablad cuando sea necesario. En cuanto a lo demás, suplico a Loxias que me sea propicio, ya que me ha impuesto tal lucha por la espada. El coro de las coéforas. Estrofa 1. Cría la tierra en números terrores y grandes daños. Los abismos del mar abundan en monstruos terribles al hombre. Fuegos llameantes caen de las altas nubes y podemos recordar cuando vuela y se arrastra, así como el furor que brota de la tempestad. Antístrofa 1. Más, ¿quién dirá la ciega audacia del hombre y la mujer lo que osan tentar y los amores sin freno que acarrean inevitable ruina a los mortales? Cuando os adueña del corazón de la mujer, ese amor que no es amor, doma a los hombres como a los fieros animales. Estrofa 2. Acuérdase el que no olvida, en su espíritu ligero, de cómo la miserable Testiades, funesta a su hijo, concibió el propósito de encender la brasa que había de durar tanto como su hijo. Desde que traído al mundo por su madre, lanzó el primer bajido hasta su día funesto. Antístrofa 2. Acuérdese también de la cruel y abominable Escila, que por unos enemigos perdió al hombre que debía serle caro. Seducida por los brazaletes de oro cretenses, don de Minos cortó la cabeza de Nicho, aprovechándose de su dueño el cabello inmortal aquella perra, y Hermes apoderó de ella. Estrofa 3. Recordando tan lamentables aventuras, no he de hacer memoria de las bodas detestables, funestas a estas moradas, y los lazos pérfidos de la mujer, urdidos contra el hombre belicoso, admirado por su valor de los propios enemigos. Despreciables son el hogar sin fuego y el vergonzoso imperio de una mujer. Antístrofa 3. De tan terribles crímenes, el crimen Lemnio es el más famoso. Lo es ciertamente por abominación. ¿Quién pudiera comparar nada a los asesinatos Lemnios? Toda una raza perecido, detestada por los dioses y execrada por los hombres. Nadie puede honrar lo que los dioses detestan. ¿Cuál de estos crímenes ha rememorado sin razón? Estrofa 4. La espada aguda que la justicia hunde en el pecho, hiere terriblemente. Prohibido estaullar el camino por el que nos alejamos contra toda ley de la honra debida Zeus. Antístrofa 4. Mas la vara de la justicia está siempre derecha. Y esa, forjadora de espadas, aguza el hierro. Erenis, la de profundos pensamientos, vuelve al hijo a las moradas para que lave la mancha de los antiguos crímenes. Orestes. Esclavo, esclavo, oye los golpes con que llamo a la puerta. Una vez más. Esclavo, esclavo, ¿hay alguien aquí? Por tercera vez llamo para que me respondan. Si es verdad que Gisto es hospitalario. El portero. Vienes tallao, oigo extranjero. ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Orestes. Di a los señores de estas moradas que vengo a traerles una nueva. Apresúrate. Mira que avanza el carro sombrío de la noche. Tiempo es de que los viajeros echen anclas en una morada que los libre de las fatigas del camino. Que alguien venga. El ama de la casa misma, o el amo, como es más conveniente. Ni aún entonces hiciera el respeto oscuras mis palabras. El hombre habla con franqueza mayor al hombre y le declara todo su pensamiento. Clitemnestra. Extranjeros, hablad. ¿Qué queréis? De todo hay en estas moradas. Paños calientes que dan descanso a las fatigas, lecho y rostros benévolos. Si más grave cuita traéis, al amo incumbe, lle de decírselo. Orestes. Extranjeros hoy, de Daulis, entre los focenses. Iba cargado con mi equipaje camino de Argos, donde acabo de poner los pies, cuando un hombre desconocido para mí, y que no me conocía, se ha cruzado conmigo y me ha enseñado el camino. Era Estrocio el focense. Hablando supe su nombre y me dijo. Extranjero, ya que los negocios te llevan a Argos, acuérdate de anunciar a los padres de Orestes que ha muerto. No lo olvides. Tráeme sus órdenes, ya quieran sus cenizas, ya que se las té sepultura en la tierra cuyo huésped fue. Ahora, en efecto, las cenizas del muchacho convenientemente llorado están guardadas en urna de bronce. Lo que oí te he dicho. No sé si hablo con aquellos a quien concierne, con sus padres, mas conviene que el padre lo sepa. Electra. Infeliz de mí, tal desgracia corona nuestra ruina. ¡Oh execración invencible de estas moradas! ¿Cuántas cosas viste que se creyeron protegidas y que de lejos heriste con tus dardos? Y a mí, desdichadísima, me privas de los que me amaban. Ahora Orestes, que se había guardado de poner los pies en este lodaz al funesto, que era la única esperanza de salvación y alegría para estas moradas. Orestes, me deja en la desesperación. Orestes, yo hubiera querido traer a huéspedes felices abundantes buenas nuevas en pago de la hospitalidad y la benévola acogida. Qué mejor que ser grato a los huéspedes. Mas he pensado en mi mente que no estuviera bien dejar de anunciaros cosa de tal interés, puesto que lo prometí y me hospedáis. Clitemnestra. Sin embargo, no serás menos bien recibido ni menos tratado como amigo en esta morada. Otro hubiera venido como tú a traer esa noticia. Mas tiempo es de que nuestros huéspedes descansen después de haber caminado todo un día y hecho largo camino. Llevada esta a la de los hombres, reservada a los huéspedes en esta casa. Y luego, os cuidaréis de su compañero. Ofrézcaseles cuanto la casa encierra. Haced lo que mando. Yo voy a que lo sepa todo el que aquí manda. Y como no carecemos de amigos, con ellos meditaremos acerca de lo que pasa. El coro de las coéforas. Ea, siervas de esta morada, ¿cuándo haremos súplicas en alta voz y perdientemente por la salvación de Orestes? ¡Oh tierra venerable! Y tú, sacro túmulo de la sepultura que cubres el cuerpo real del jefe de tantas naves, concédenos ahora lo que te pedimos. Ayúdanos. Ha llegado el tiempo de tender el lazo astuto. Precede Hermes subterráneo a estos, en su oscuro camino, en el combate que sostendrá la espada. El portero. Ese extranjero parece tramar alguna desgracia. Veo a la nodriza Dorestes bañada en lloro. ¿Por qué, Gilisa, dejas la casa? Siervo es el pesar que te acompaña sin que le pagues. La nodriza Gilisa. La reina quiere que Gisto hable con los extranjeros lo antes posible, para que sepa de cierto por sí mismo la nueva que acaba de llegar. Ante los siervos ha ocultado el gozo de su alma bajo una faz entristecida, a causa del mensaje feliz de los extranjeros. Pero el destino de esta casa se ha tornado misérrimo por la cierta noticia que nuestros huéspedes han traído. El corazón de Gisto se llenará de gozo cuando lo sepa. Oh, infeliz. ¿Cómo me han desgarrado el corazón en el pecho las desventuras que han caído en otro tiempo sobre el hogar de Atreo? Mas nunca fue tan grande el dolor como hoy. En cuanto pude, soporté con paciencia los demás dolores. Pero mi Orestes querido, zozobra de mi alma, al que crié, recibiéndole de su madre, que con gritos agudos hacía que por la noche me levantara, y por quien tantas fatigas y trabajos inútiles pasé. Hay que adivinar al que no tiene mayor juicio que una bestezuela. ¿Cómo pudiera ser de otro modo? Un niño en pañales no habla, ya la apuren el hambre, o la sed, o la orina, que el vientre de un niño nada espera. Yo lo preveía y a menudo lo confieso me engañé. Luego, lavar los pañales del niño que también la nodriza de ser la bandera. Ese doble deber con traje desde el día en que Orestes me fue dado a criar por su parte. Y ahora infeliz me dicen que ha muerto. Mas voy a buscar al hombre que es desventura de esta casa. Sin duda la nueva le causará regocijo. El coro de las coéforas. ¿De qué modo le manda llamar Clitemnestra? La nodriza Gilisa. ¿Cómo? Repite tus palabras para que las entienda mejor. El coro de las coéforas. ¿Ha de venir él solo o con sus guardias? La nodriza Gilisa. Le dice que venga con sus guardias armados. El coro de las coéforas. Guárdate de hablar así al amo que odias, pero dile que venga él solo. Y para que sin temor te escuche, habla lento no de júbilo. Que le dé prisa. Todo un acontecimiento oculto depende de tu mandado. La nodriza Gilisa. ¿Te regocijan acaso las noticias que llevo? El coro de las coéforas. Zeus puede mudar el mal en bien. La nodriza Gilisa. ¿Cómo? Si muerto está Orestes, la esperanza de esta casa. El coro de las coéforas. Todavía no, ya hasta un mal adivino lo adivinara. La nodriza Gilisa. ¿Qué dices? ¿Sabes lo contrario de lo que anunciaron los extranjeros? El coro de las coéforas. Ve a llevar tu mensaje y haz lo que se te mandó. Deja a los dioses el cuidado de realizar sus designios. La nodriza Gilisa. Iré y te obedeceré. Que todo sea para bien, por desgracia de los dioses. El coro de las coéforas. Estrofa 1. Ahora Zeus, padre de los dioses olímpicos, conceda mis oraciones que vea a los hijos realizar dichosamente sus justos propósitos. Palabras equitativas pronuncio. O Zeus, ay, ay, vela por él. Estrofa 2. En vez de los enemigos que aquí están, tráele de nuevo a su casa. O Zeus, que una vez crecido, te devolverá duplicado lo que por él hicieres. Sabe que el niño huérfano de un hombre amado por ti se ve unido al carro de las desgracias. Modera su carrera y véale este suelo avanzar con paso seguro hasta estar a salvo. Estrofa 3. Y vosotros los que protegéis las riquezas de antiguo juntas en estas moradas, oídnos, dioses benévolos. Lavad con nueva expiación la sangre de los asesinatos antiguos. Más que un crimen pasado, no traigan adelante otro crimen a esta casa. Antístrofa 1. Pero este será justo. O tú que habitas la gran caverna, haz que la morada del mozo le sea felizmente devuelta. Y levanta de sus ojos el velo sombrío que los cubre, para que vea libre y claramente. Antístrofa 2. Seale muy propicio el hijo de Maya, y presta la ayuda en su empresa equitativa, que puede secundarle si quiere. Mas tus palabras oscuras están a veces envueltas en niebla nocturna y durante el día no aparecen más claras. Estrofa 4. Y entonces las riquezas reconquistadas de estas moradas te serán ofrecidas. Y cantaremos en honor de la ciudad un canto tumultuoso de mujeres. Que todo acabe bien. En cuanto a mí, mi alegría, mi alegría toda, estriba en que la desgracia se aleje de los que amo. Antístrofa 3. Pero tú, llénate de firmeza cuando llegue el momento de la acción, y para vengar a tu padre cuando ella te grite, hijo mío, contesta con el nombre paterno y haz lo que te cumpla hacer. Antístrofa 4. Ten el ánimo de Perseo en el pecho y ofrece a tus amigos que están bajo tierra y a los que viven, el sacrificio de tu alegría. Lleva en el corazón a la sangrienta T y mata al que cometiera el crimen. Egisto. Em aquí. No porque me hayan llamado, sino presuroso de responder al mensaje. Sé que unos extranjeros han traído la triste nueva de la muerte de Orestes. Nueva y grande perturbación ha de ser para esta morada. Llena aún del espanto que acarreó el crimen último que la dejara ulcerada y sangrando. ¿Cómo sabré de cierto si ello es verdad? ¿O si hay sólo vanos rumores de mujeres sobrecogidas de terror como los rumores que vuelan por el aire y se extinguen? ¿Qué sabes tú de esto que me puedas explicar? El coro de las coéforas. Hemos oído hablar de ello. Más pregunta a los extranjeros. Entra en la casa. Para estar cierto de algo, debe interrogar uno mismo. Egisto. Ciertamente. Quiero ver e interrogar por mí mismo al mensajero. Quiero saber si ha visto Orestes muerto o si no ha traído más que un vano rumor. No engañará mi perspicacia. El coro de las coéforas. Zeus, Zeus. ¿Por dónde empezaré mis súplicas y mis preces? ¿Cómo diré los anhelos benévolos que formo? En efecto, he aquí el momento de las espadas, sangrientas matadoras de hombres. O la raza entera de Agamenón perece o torna Orestes, encendiendo el fuego y la llama para reconquistar la libertad. Así como el poderío sobre sus conciudadanos a poseer las grandes riquezas de su padre. En lucha tal, solo contra dos, Orestes divino va a combatir. Victorioso sea. Egisto. ¡Ay! ¡Ay de mi dioses! El coro de las coéforas. Bien, bien. Adelante. ¿Cómo va ello? ¿Cómo ha ocurrido tal acción en la casa? Si se cumplió, retirémonos y aparezcamos inocentes. Ciertamente la lucha ha terminado. El portero. Infeliz de mí. Infeliz de mí. El amo ha muerto. Tres veces infeliz de mí. Egisto ha muerto. Abrid. Abrid pronto las puertas de la cámara de la reina. Quitad los cerrojos de la estancia de las mujeres. Necesitamos un hombre vigoroso. No ya para que venga en ayuda de un muerto. ¿Para qué? Desgracia. ¡Desgracia! Grito a sordos y hablo adormidos. ¿Dónde está Clitemnestra? ¿Qué hace? Pienso que ella decaer también junto a Egisto, herida por la venganza. Clitemnestra. ¿Qué ocurre? ¿Por qué das tales gritos en la casa? El portero. Digo que los muertos matan a los vivos. Clitemnestra. Desgraciada de mí. Comprendo el enigma. Pereceremos por el engaño como por el engaño dimos muerte. Tráiganme pronto un hacha exterminadora de hombres de dos filos. Sepamos si hemos de vencer o ser vencidos. A tal límite hemos llegado. Orestes. También te busco a ti. Pagado está el otro. Clitemnestra. Infeliz de mí. Muerto estás, Egisto muy amado. Orestes. A tal hombre amas. Con él dormirás en el mismo túmulo. Sin hacerle traición aunque esté muerto. Clitemnestra. Detén la mano, hijo mío. Respeta el seno en que tantas veces dormiste y cuya leche nutricia sorbieron tus labios. Orestes. Pílades. ¿Qué he de hacer? Temo matar a mi madre. Pílades. Y caras de los oráculos de Loxias, pronunciados en pito y de tus promesas sagradas. Más vale tener por enemigos a los hombres todos antes que a los dioses. Orestes. La fuerza está de parte de tus palabras y bueno es tu consejo. Tú, sígueme. Quiero matarte junto a aquel hombre. En vida. Por ti prevaleció contra mi padre. Muerta. Ve a dormir con el hombre a quien amas, cuando odiabas al que debiste amar. Clitemnestra. Te crié y ahora quisiera envejecer. Orestes. Así pues tú, exterminadora de mi padre, habías de vivir conmigo. Clitemnestra. La Moira, hijo, es la única culpable. Orestes. La Moira es también la que va a degollarte. Clitemnestra. No temes las maldiciones de la madre que te concibió, hijo mío. Orestes. Me concebiste y me arrojaste a la miseria. Clitemnestra. Te arrojé al enviarte a la hospitalidad de una morada. Orestes. Vendido fui por dos veces. Yo, hijo de padre noble. Clitemnestra. ¿Y dónde está el precio que recibí? Orestes. Vergüenza me daría nombrártelo. Clitemnestra. No te avergüences, mas di también las culpas de tu padre. Orestes. No acuses al que penaba lejos, mientras tú permanecías sentada en la casa. Clitemnestra. Infelicidad grande es para una mujer estar lejos del marido, hijo mío. Orestes. El trabajo del marido alimenta a la mujer sentada en la casa. Clitemnestra. Así pues, hijo mío, te place matar a tu madre. Orestes. No soy yo quien te mata. Eres tú misma. Clitemnestra. Mira, teme a las iras furiosas de una madre. Orestes. ¿Y cómo evitar el lado de un padre si no le vengo? Clitemnestra. Así pues, viva, me lamento en vano al borde de la tumba. Orestes. El asesinato de mi padre te impuso este destino. Clitemnestra. Infeliz de mí, concebí y crié esta sierpe. Verdad decía el sueño que me dio espanto. Orestes. Muerte diste al padre y el hijo te la dará. El coro de las coéforas. Lloremos aún este doble asesinato. Orestes, que tanto sufriera, acaba de poner colmo a tantos crímenes. Empero, demos gracias con nuestras preces porque no se haya extinguido el ojo de estas moradas. Estrofa 1. La justicia, después de largo tiempo, ha vuelto por los preamidas. El castigo vengador ha llegado. El doble león, el doble Ares, ha venido también a la mansión de Agamenón. Plenamente ha satisfecho su venganza el desterrado, movido por los oráculos pitios. Ha sido felizmente vencedor por mandato de los dioses. Las desdichas de esta casa real han dado fin. Dueños de sus bienes y ambos culpables han sufrido su triste destino. Antístrofa 1. El castigo por el engaño ha venido detrás del crimen llevado a fin por el engaño. La verdadera hija de Zeus ha guiado la mano de Orestes. Llaman la justicia a los hombres y tal es su nombre verdadero. Expira contra nuestros enemigos su cólera terrible y ella es quien anunciara a Loxia es el Parnasio, que mora en una gran caverna en lo profundo de la tierra. Estrofa 2. Al cabo llegó, después de largo tiempo, para empujar a su perdición a la pérfida mujer. Que a una ley está sometido el poder de los dioses. No pueden dar ayuda a la iniquidad. Hay que reverenciar el poder uranio. He aquí que nos ha sido dado volver a ver la luz. Antístrofa 2. Libre estoy del freno pesado que oprimí esta casa. Levantaos moradas. Harto tiempo permanecisteis yacentes junto al suelo. El tiempo, que todo lo cambia, pronto renovará vuestros umbrales cuando las purificaciones hayan levantado todas las manchas del hogar. Gozarán entonces de dichosa fortuna los habitantes de estas moradas que han visto y oído tantas cosas luctuosas. He aquí que nos ha sido dado volver a ver la luz. Orestes. Contemplad a dos tiranos de esta tierra. Asesinos de mi padre. Devastadores de esta casa. Eran, no hace mucho, venerables. Y se sentaban en trono real. Y ahora, aún se aman. Como puede juzgarse por lo que padecieron, y su recíproca fe sigue siendo la misma. Juraron dar muerte por mi padre infeliz y perecer juntos. Y piedosamente han cumplido su juramento. Ved a sí mismo los que no desconocís este crimen. Ved el instrumento del asesino. Lazo y red en que fueron aprisionados los pies y las manos de mi padre infeliz. Extended este velo, y en pie, alrededor de él, ved la red que prenda a los hombres. Véala el padre no el mío, sino el que todo lo ve. Helios. Vea las acciones impías de mi madre, y si me acusan, séame testigo de que legítimamente cometí este asesinato. No hablaré de la de Gisto, pues no recibió como la ley ordena, sino el castigo del adúltero. Más la que meditara que el atentado odioso contra el hombre cuyos hijos llevara en su seno, pero tan dulce entonces y ahora funesto, ¿qué te parece? Era una murena o víbora que emponzoñó cuanto tocaba, aún sin mordedura. Tal era de procaz y malvado su instinto. Y a esto, ¿qué nombre le daré? ¿Red de apresar fieros animales o velo del baño de un muerto? Cualquier nombre será verdadero, llámelo red o velo para trabar los pies. El hombre que se pone a acechar viajeros y vive de lo que roba, sirviérase con gusto de él. Con ayuda de este instrumento de engaño, cometería innumerables asesinatos y meditaría otros tantos en su mente. El coro de las coéforas. ¡Ay, ay! Crímenes lamentables. Tú, muerta fuiste de horrenda muerte. ¡Ay, ay! Pero el sufrimiento florece en el que sobrevive. Orestes, ¿lo hizo ella o no lo hizo? Este velo que ensangrenta la espada de Gisto me da seguro testimonio. Las manchas de sangre han resistido al tiempo y alteran aún los colores variados de este velo. Al verle, me aplaudo y lloro a la vez por mí mismo y tomo por testigo a este tejido que perdiera a mi padre. Lloro el asesinato y la venganza, y a mi raza entera, y gimo por esta desdichada victoria que habrá de expiarse. El coro de las coéforas. Nadie entre los hombres pasa días tranquilos durante todo el tiempo de su vida. Cada cual, sufre a su vez ya el uno, ya el otro. Orestes, sea como quiera, yo sé cómo ha de acabar esto. Como caballos sin freno, arrebatados fuera de la carrera. Así, mis sentidos turbados me dominan y me arrastran, y mi corazón está a punto de aullar de terror y la rabia se precipita en él. Mientras, soy aún dueño de mí. Grito a mis amigos que maté con justicia a mi madre, porque estuvo manchada por el asesinato de mi padre y los dioses la aborrecían. El que tal valor me ha dado es Loxias, el adivino Pitio. Él es quien por sus oráculos me reveló que si cometía este asesinato, no se me tendría por culpable. De haberle desobedecido, no tire el castigo que se me prometió. Nadie pudiera imaginar cuán horrible fuera. Y ahora, ved. Con esta rama envuelta en lana, iré al santuario de Loxias, al ombligo terrestre en que arde la llama sagrada que dicen Eterna, para expiar allí la sangre vertida de mi madre. Loxias no me ha permitido que buscase otro hogar hospitalario. Cuando haya venido el tiempo, conjuro a todos los argipos para testiguar por mí de los terribles desastres que pesaran sobre los míos. Yo, arrojado de esta tierra y vagabundo vivo muerto, dejaré memoria de esta triste hazaña. El coro de las coéforas. Ya cobra esta injusticia, no te dejes cerrar la boca por los gritos funestos de la fama. Y no hables en contra tuya después de haber libertado a toda la raza argiva y cortado bravamente las cabezas de esas dos serpientes. Orestes. ¡Ah, ah, mujeres esclavas! ¿Las veis semejantes a gorgonas, con vestiduras negras y cabellos entretejidos de serpientes innumerables? El coro de las coéforas. ¿Qué imágenes te espantan de tal suerte? ¡Oh, hijo carísimo de tu padre! No te espantes, triunfa animosamente de tu terror. Orestes. Los espectros terribles que me miran no son sombras vanas. Son las perras furiosas de mi madre. El coro de las coéforas. Tienes aún su sangre tibia en tus manos. Eso es lo que te turba la mente. Orestes. Rey Apolo. Su número aumenta. Sangre espantosa les mana de los ojos. El coro de las coéforas. Purifícate en la morada. Si te prosternas ante el oxias, libre te verás de tus males. Orestes. No las veis, pero yo sí las veo. Me arrojan. No puedo seguir más aquí. El coro de las coéforas. Pues sé dichoso. Que el dios eche sobre ti, mirada amiga y de infortunio te preserve. Por tres veces la tempestad se ha precipitado contra estas moradas reales, excitada por hombres de la misma raza. Primeramente, unos niños degollados. Lamentables dolores de tiestes. Luego vino el asesinato del varón real y el jefe guerrero de los saqueos fue degollado en un baño. Y ahora, esta tercera vez, nos ha llegado nuestra salvación o nuestra ruina. ¿Cuándo se dormirá por fin la violencia de AT?